Bien, Javier. Ustedes me dicen si hay algún problema. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Bien. Entonces, este capítulo es capítulo número 4 del libro, Las leyes del movimiento. El capítulo 4 y 5 lo vamos a ver de un solo porque son leyes de Newton. Así que en esta presentación, en esta clase de hoy y mañana, vamos a cubrir de una sola vez ambos capítulos de la siguiente prueba, que son el 4 y el 5. Bien, vamos a comenzar entonces. Las leyes del movimiento. Vamos a empezar con un poquito de historia porque siempre es importante, ¿verdad? Recuerden que para la prueba 1 es cinemática, para esta segunda prueba es dinámica. Dinámica se refiere a las causas del movimiento. ¿Por qué se mueven los objetos? ¿Por qué se mueven? Se mueven porque hay algo que los obliga a moverse y ese algo es la fuerza, es una fuerza. Entonces, en la ley de Newton nosotros describimos lo que es la fuerza. Entonces, antes de Newton, ¿verdad? Habían grandes científicos también que estudiaban la naturaleza, pero que no habían podido llegar a una teoría como la teoría del movimiento de Newton, ¿verdad? Una teoría tan perfecta como esa. Bueno, que sirve, ¿verdad? Perfecta porque nos ayuda en lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Para entender los fenómenos, pero ya para entender otro tipo de fenómenos más complejos como fenómenos cuánticos ya no nos sirven a la ley de Newton, ¿verdad? Bien, entonces, en la antigüedad, ¿verdad? Copérnico, que era un astrónomo físico, fue el primero en describir el movimiento aparente de los planetas en el cielo. Esa fue una de las cosas que impulsó el desarrollo de la mecánica, ¿verdad? Fue el estudio de la astronomía, el movimiento de los astros. ¿Qué sé yo? Después de Copérnico, después vino Tycho Brage, que era un astrónomo también danés. Él hizo varias observaciones, él no era muy bueno en matemática, pero sí era un gran observador del cielo, ¿verdad? Él juntó varios datos y esos datos él se los pasó a Kepler. Y este Kepler, que era un buen matemático, él pudo con esos datos de Tycho Brage, pudo formular las leyes del movimiento planetario. Pero, fíjense bien, antes de todo esto no existía. O sea, cuando ocurrió todo esto, no existían las leyes de Newton. No se sabía por qué era que se movían las cosas, ¿verdad? No se sabía. O sea, ellos más que todo eran observadores, buenos observadores y experimentalistas. Newton era un teórico. Entonces, Galileo, que todos ustedes han oído hablar de él, el famoso Galileo Galilei, un italiano, uno de los pioneros de lo que es la física, él ya sí empezó a sistematizar ya la física con el método científico, ¿verdad? Entonces, este Galileo hizo experimentos en la famosa torre de Pisa, dejando caer objetos para analizar lo que era la caída libre. Entonces, él también estudió lo que era el plano inclinado, pero como les digo, él en este entonces no se conocían las leyes de Newton. Era bastante difícil estudiar la naturaleza, ¿verdad? Sin esa herramienta que son las leyes de Newton. Entonces, para empezar, antes de introducir la ley de Newton, nosotros vamos a definir un concepto muy importante, que es la inercia. Ustedes ya han escuchado esta palabra en la vida diaria, ¿verdad? Muchas personas la usan, incluso hasta como en sentido como metafórico, ¿verdad? Lo usan también lo que es la inercia, la inercia de mi vida. Y, por ejemplo, en el fútbol se acostumbra bastante a esta palabra, ¿verdad? Que el futbolista se cayó por la inercia que llevaba, o sea, ¿pero qué es la inercia? Poniéndolo en términos formales, físicamente, ¿qué es la inercia? Pues la inercia es una propiedad, o es un rasgo, o rasgo, atributo característico de un objeto que se manifiesta en la imposibilidad de cambiar su estado de movimiento o estado de reposo. O sea, la inercia es como quien dice, por decirlo así en palabras simples, ¿verdad? Es como la pereza, es como pereza. Cuando un objeto está en reposo, el objeto tiende a quedarse en reposo, quiere seguir en reposo, entre comillas. Y cuando un objeto está moviéndose, el objeto quiere conservar ese estado de movimiento. O sea, la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de querer conservar un estado, ya sea de movimiento o de reposo. Pero la inercia nosotros no la podemos cuantificar, no podemos medir la inercia. La inercia solo es una descripción cualitativa. Tengan cuidado en eso, porque esas preguntas les pueden venir en el examen. Recuerden, la inercia no se puede cuantificar. Yo no le puedo preguntar a usted cuánta inercia tiene un cuerpo. Y usted me va a decir, ah, tiene tanta inercia, o sea, hay un número, pero no me puede dar un número, una cifra. La inercia no se puede cuantificar. Solo es una propiedad nada más. Bien, es un atributo de los cuerpos. Bueno, ahora, ¿qué es una propiedad? Aquí vamos a hablar bastante de propiedades, ¿verdad? Cuando hablamos de propiedades, ¿a qué nos referimos? Una propiedad es un rasgo, es un rasgo o atributo que definen las características de un objeto. Una propiedad es algo que se puede medir. De acuerdo, aquí tal vez hay un poquito, tal vez he cometido el error aquí de ponerlo, ¿verdad? Que es una propiedad. Hay propiedades, la mayoría de propiedades en física se pueden medir. Hay propiedades que tal vez no se pueden medir, ¿verdad? Pero una propiedad generalmente es algo que se puede medir. Por ejemplo, ¿qué propiedades tiene el cuerpo humano? Una altura, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una estatura. Tenemos un peso que lo podemos medir. Tenemos una masa corporal que la podemos medir. La estatura, como les decía, todo eso lo podemos medir. Esas son propiedades, son propiedades, son cosas que pueden medirse. Nosotros la inercia la vamos a medir, pero con una cantidad que se llama masa, que la vamos a introducir cuando hablemos de la segunda ley de Newton. Ahí es donde vamos a introducir la masa y la masa es lo que cuantifica la inercia, ¿de acuerdo? La masa sí le atribuye ya un valor a la inercia, pero la inercia por sí sola no la podemos medir, ¿de acuerdo? Bueno, hay otras propiedades que tenemos nosotros, por ejemplo, nuestro color de piel, ¿verdad? Es una propiedad también, pero hay propiedades, como les digo, que son difíciles de asignarle un valor numérico. Bueno, ahora, a quien se debe todo esto de las leyes del movimiento es a Isaac Newton, este científico inglés que nació en 1642, murió en 1723. Newton planteó las bases de las leyes del movimiento, que son el corazón de la física, ¿verdad? Las leyes de la mecánica, lo que actualmente se conoce como las leyes del movimiento de Newton. Se les conoce de varias formas, ¿verdad? Las leyes del movimiento, las leyes de la mecánica, las leyes de la dinámica, o simplemente las leyes de Newton. Ya se entiende a qué nos referimos. Bueno, entonces, cuando Newton formuló sus tres famosas leyes, él tenía que tomar muy en cuenta todos estos conceptos que yo les estoy describiendo, como ser, qué es inercia, qué es interacción. ¿Qué es una interacción? La interacción es un fenómeno que se produce entre dos o más cuerpos. Para que haya interacción tiene que haber más de un cuerpo. Un cuerpo no puede interactuar consigo mismo, ¿verdad? Bueno, tiene que haber más de dos cuerpos, dos o más cuerpos, ¿verdad? Y consiste en la acción recíproca que ejercen entre ellos. Entonces, cuando hablamos de interacción, hablamos, ¿verdad?, de dos cuerpos que están teniendo contacto, ya sea a distancia o contacto directo, o pueden ser más de dos cuerpos. Es una interacción, ¿verdad? Ahora bien, fuerza. Esto que estamos describiendo lo vamos a cuantificar, o sea, lo vamos a poner en fórmulas matemáticas. Por ahora solo lo estamos describiendo cualitativamente. La fuerza, la fuerza es un tirón, así de simple. Usted se lo puede, para que se lo memorice más fácil, cuando le preguntan, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es un tirón, es un empujón. Está bien decirlo así, está bien, técnicamente está bien. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial, para ser más detallados, es una cantidad vectorial que caracteriza las interacciones de los cuerpos cuantificando la acción ejercida por uno sobre el otro, a través de los efectos producidos tanto en la forma como en el estado del movimiento. O sea, la fuerza es una cantidad vectorial, es un vector. Nosotros por eso ya estudiamos los vectores previamente al estudio de la cinemática, ¿verdad? Entonces, la fuerza va a ser el vector más importante que nosotros vamos a estudiar en la clase de Física 100. Todo lo vamos a describir en términos de fuerzas. Todas las interacciones van a ser en términos de fuerzas. Cuando hablamos de interacciones es porque hay fuerzas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la Tierra está interactuando con la Luna, aunque no la está tocando. ¿Cómo está interactuando? A través de una fuerza, una fuerza a distancia. Hay dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Están las fuerzas de contacto y las fuerzas de distancia. Las fuerzas de contacto son aquellas fuerzas que, en la cual dos objetos interactúan directamente, o sea, se están tocando, ¿verdad? Así como cuando ustedes empujan una caja o una mesa, están interactuando con la mesa directamente, la están tocando. Entonces, esa es una fuerza de contacto y están las fuerzas de distancia. Por ejemplo, la Tierra y la Luna, la Tierra atrae a la Luna y la Luna atrae a la Tierra, interactúan a través de una fuerza de distancia sin necesidad de tocarse. ¿De acuerdo? Entonces, es una interacción. Esa es una interacción. Entonces, las interacciones pueden ser a larga distancia o pueden ser de contacto directo. Y la interacción la describimos a través de la fuerza. Bien, entonces, ya con esto nosotros podemos definir la primera ley de Newton. Vamos a ver. La primera ley de Newton no tiene un enunciado matemático. No se puede cuantificar. O sea, no podemos poner una fórmula. Solamente lo podemos decir en palabras. Las leyes tienen que aprendérselas ustedes de memoria, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es la primera ley de Newton? Vamos a hacer una consideración acá. Nos dice el enunciado. Considere un cuerpo que está en reposo. Este cuerpo permanecerá en reposo hasta que no actúe una fuerza externa que cambie su estado de reposo. O sea, precisamente, la inercia. O sea, la primera ley de Newton es la misma inercia. O sea, la definición de inercia es la primera ley de Newton. Por eso, las leyes de Newton tienen un nombre popular cada una de ellas. La primera ley se le llama la ley de la inercia. A la segunda se le llama la ley de fuerza. Y a la tercera se le llama la ley de acción-reacción. No sé si ustedes las conocen por ese nombre. Pero cuando nosotros hablamos de inercia, nos referimos a la primera ley de Newton. Es otra manera de decirlo, ¿verdad? Como más informal. La ley de la inercia. Entonces, cuando nosotros decimos de que un objeto que está en reposo va a seguir en reposo. Y si está en movimiento, va a seguir en movimiento. Nos estamos refiriendo a la primera ley, que es la ley de la inercia. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué pasa eso? Eso sucede porque, como aquí mismo lo menciona, si no hay una fuerza que haga que el objeto cambie su estado, el objeto va a seguir como estaba. Por ejemplo, las cosas que ustedes ven, ¿verdad? Cuando ustedes ven una mesa, una caja sobre el suelo, eso ahí va a seguir eternamente, a menos de que alguien lo saque del estado donde está. ¿Y cómo lo va a quitar de ese estado de reposo? Con una fuerza. ¿Cómo mueven ustedes las cosas? Aplicándole fuerzas. Entonces, si no existen fuerzas, los objetos van a seguir tal y como están en su estado de reposo. ¿Y qué pasa cuando un objeto está en movimiento? Por ejemplo, un movimiento con velocidad constante. ¿Qué pasa en ese caso? El objeto va a tender a conservar ese estado de movimiento. También, a no ser que haya una fuerza que lo obligue a cambiar ese estado. Entonces, eso es lo que se define. Eso es lo que define la inercia, que es la primera ley de Newton. Fíjense bien. Si el cuerpo está moviéndose a velocidad constante, va a continuar haciéndolo así hasta que no actúe una fuerza externa. Y por velocidad constante, ¿qué entendemos? Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En la cinemática. La velocidad es constante cuando tanto la magnitud como la dirección de un objeto no se alteran. Por ejemplo, imagínense, vamos a hacer como un experimento mental, ya que de forma virtual es difícil, ¿verdad? No podemos interactuar directamente. Entonces, imagínense ustedes ahí en su casa, que tienen una mesa infinita, una mesa infinitamente larga. Y colocan sobre la mesa infinita un celular, ¿verdad? Y entre la mesa y el celular no existe fricción. Quitemos la fricción. Así como esas mesas de hockey, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han jugado hockey de mesa. Esas mesas tienen una cama de aire, ¿verdad? Es como una camita con aire. Entonces, el aire es para eliminar la fricción. Entonces, el disco que se coloca sobre la mesa puede moverse libremente sin fricción. Porque la fricción es una fuerza. ¿Qué retarda el movimiento? Por ejemplo, en la vida real, si yo pongo un celular sobre la mesa y le doy un empujón, el celular se detiene. ¿Por qué se detiene el celular? Porque hay fricción, ¿verdad? Entre el celular y la mesa. Pero, ¿qué pasa si yo quitara la fricción? Entonces, el celular se movería infinitamente. Si la mesa fuese infinita, se movería infinitamente con velocidad constante. A no ser que una fuerza lo obligue a detenerse o a cambiar su dirección. Recuerden que velocidad constante no solo es que la rapidez se mantenga constante, es que la dirección se mantenga constante. Por ejemplo, imagínense que un carro va a 80 kilómetros por hora en línea recta. El carro va con velocidad constante. Pero, ¿qué pasa cuando el carro dobla en una curva a 80 kilómetros por hora? La rapidez no la cambió, pero cambió su velocidad, ¿verdad? Porque un cambio de dirección es un cambio de velocidad. No solo la magnitud, sino la dirección. O sea que cuando un carro va a 80 kilómetros por hora en línea recta y de pronto gira en una curva a 80 kilómetros por hora, ahí su velocidad cambió porque cambió su dirección, aunque no haya cambiado su rapidez. Entonces, cuando en la primera ley de Newton nos mencionan moviéndose a velocidad constante, significa que el objeto se está moviendo en línea recta con rapidez constante. Si el objeto de pronto gira, significa que ahí intervino, ¿qué? Intervino una fuerza. O sea que cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando un carro gira en una curva, es porque hay una fuerza. Hay una fuerza. ¿Cuál sería esa fuerza? ¿Por qué un carro gira en una curva? ¿Por qué creen ustedes que un carro puede girar en una curva? Basándonos en la primera ley de Newton. Recuerden que las llantas del carro están en contacto con la carretera. El carro va moviéndose en línea recta con velocidad constante. De pronto hay una curva. Hay una curva como en forma de U. Y el carro atraviesa esa curva en forma de U. A 80 kilómetros por hora. Suponiendo que no disminuyó su velocidad. Entonces, ahí hubo un cambio de velocidad. Y si hubo un cambio de velocidad, hubo una aceleración. Eso significa que hubo una fuerza ahí. Pero esa fuerza, ¿de qué naturaleza será? ¿Por qué será? ¿Qué fuerza es? Esa sería una fuerza de fricción, ¿verdad? Entre las llantas y la carretera. Si nosotros quitáramos la fricción entre las llantas y la carretera, por ejemplo, si un carro se mueve en una pista de hielo, ¿ustedes creen que el carro podría girar? No podría, ¿verdad? Si el carro intenta girar en una carretera, en una pista de hielo, el carro no va a poder girar, se va a ir en línea recta. Conservando su velocidad. O sea, es imposible. O sea, que siempre que ustedes observen en la naturaleza cambio de velocidad, ya sea en dirección o magnitud, es porque ahí existió una fuerza. Entonces, bien, vamos a pasar a la segunda ley de Newton. Esta ley de Newton, fíjense bien, la primera ley no tiene una fórmula matemática, solo es un enunciado que tienen que aprendérselo y hay varias maneras de enunciarlo. Una forma fácil de denunciar la primera ley de Newton es que es la inercia, es decir, es la ley de la inercia. Si un objeto está en reposo, va a seguir en reposo. Y si está en movimiento con velocidad constante, va a seguir en movimiento con velocidad constante, a no ser que una fuerza actúe sobre él. ¿De acuerdo? Esa es la primera ley. Solo es una definición cualitativa en palabras. Ahora, la segunda ley, si tiene una formulación matemática, está cuantificada. Entonces, el enunciado de la segunda ley es el siguiente. Si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El valor de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Esta es la segunda ley en palabras. Ustedes no la conocen así, ustedes conocen la ecuación matemática, ¿verdad? Que es famosa, ¿verdad? La mayoría de gente alguna vez la ha visto en su vida porque se estudia en el colegio. Entonces, la segunda ley, a la segunda ley de Newton se le llama la ley de la fuerza. A la primera ley se le llama la ley de la inercia. La expresión matemática para la segunda ley es esta que ven acá, famosa. Sumatoria de fuerzas, donde la fuerza se denota con una F, con un vector, con una flecha arriba, porque es un vector. Y es igual a masa multiplicada por aceleración. La masa es un escalar y la aceleración es un vector. Si tengo un vector en el lado izquierdo, tengo que tener un vector en el lado derecho, ¿verdad? Porque esta es una ecuación vectorial. ¿Por qué aparece este símbolo aquí? Este es el símbolo de suma, porque aquí me está diciendo la fuerza neta. Cuando me dice fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas. Eso es fuerza neta. La suma de todas las fuerzas. Entonces, por eso tengo que ponerle el símbolo de sumatoria. ¿De acuerdo? Nunca olviden eso. La masa, dijimos que es un escalar. La masa cuantifica la inercia. O sea, la masa tiene un valor numérico. La inercia no tiene valor numérico. La masa sí. Entonces, ¿cómo podemos definir la masa nosotros? En el colegio, a veces lo enseñan mal, ¿verdad? En el colegio le dicen que la masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Pero la masa no es eso. La masa es la cantidad que cuantifica la inercia. La masa es lo que cuantifica la inercia. Cuantifica significa que le asigna un valor a la inercia. La inercia, que solo es algo cualitativo. Algo cualitativo. O sea, está en calidad. Mientras que la masa es cantidad. O sea, le asigna un valor a lo que es la inercia. Bueno. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, que no es lo mismo. Entonces, la dirección de la aceleración va a ser la misma que de la fuerza neta. Ahora bien. Como esto es un vector, y ustedes saben de que los vectores pueden estar en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones. Entonces, lo vamos a generalizar. Vamos a poner la segunda ley de Newton en tres dimensiones. Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Así como lo hemos venido haciendo cuando sumamos vectores. Cuando nosotros tenemos un vector en el espacio, lo descomponemos. Componente X, Y y Z. Y después sumamos las componentes X, la Y y la Z. Entonces, aquí tenemos las tres componentes de la segunda ley de Newton, para X, para Y y para Z. Aceleración X, Y y Z. Como lo ven. Pero casi siempre a mí se me va a pedir lo que es la fuerza neta, la total, ¿verdad? Y la aceleración total. En ese caso, ustedes lo que hacen es, hacen uso del teorema de Pitágoras para expresar la fuerza neta y la aceleración también, la aceleración total. Bien, se supone, algo que nosotros vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante, en lo que resta de la clase, es que la masa siempre va a ser constante. Eso es muy importante, miren. La masa, nosotros siempre, en un determinado problema, siempre la vamos a tomar constante. Porque, si la masa es variable, ya el problema se vuelve más complicado. Siempre se aplica la segunda ley de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, ¿qué me podrían mencionar ustedes de un caso donde haya masa variable? Un ejemplo de la vida diaria donde un sistema tenga masa variable. Un objeto con masa variable. ¿Qué me podrían mencionar? Hay varios objetos, ¿verdad? En la vida diaria donde podemos observar una masa variable. ¿Qué se les viene a la mente? Por ejemplo, cuando yo muevo una mesa por el suelo, la mesa no cambia su masa, ¿verdad? Cuando yo muevo una caja, un celular, esos objetos no cambian su masa. Su masa permanece constante. Pero, ¿será que todos los objetos tienen su masa constante cuando se mueve? Por ejemplo, los cohetes, creo. Los cohetes, ¿verdad? Es un ejemplo, sí, ¿verdad? Ejemplo bastante bueno, ¿verdad? De lo que les estoy diciendo. Los cohetes que van al espacio son de masa variable. Los carros, todos los automóviles que ustedes ven que se están moviendo, su masa está cambiando. Su masa está disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos queman combustible, ¿verdad? El combustible que están quemando, el combustible tiene su masa. Entonces, al estar quemando combustible, está disminuyendo parte de la masa del automóvil o del cohete. Entonces, la masa en total está disminuyendo, aunque disminuye a poco, pero sí disminuye, ¿verdad? Es masa variable. Imagínense que ustedes llenan el tanque de gasolina de su carro y ustedes hacen un viaje largo. Entonces, la masa del carro, cuando usted termina su viaje, ya no es la misma. Ha disminuido. Igual pasa con los cohetes, ¿verdad? O sea, son sistemas de masas variables. Pero, como les digo, son problemas más difíciles, ¿verdad? En su mayoría vamos a tocar nosotros el tema de objetos con masa constante. Bien. Entonces, de la segunda ley de Newton yo puedo obtener una expresión para la aceleración si despejo para A. Y me queda que la aceleración es igual a la suma de fuerzas entre la masa. Es esta forma de escribir la segunda ley. Es muy importante porque me permite a mí darme cuenta de algunos aspectos importantes. Por ejemplo, fíjense bien, al escribirla de esta forma, aquí salta a... Como irema, ponen en relieve lo que es la importancia de la masa. Fíjense bien, ¿qué le pasa a la aceleración cuando la masa aumenta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando la masa aumenta a la aceleración? Disminuye, disminuye, porque hay una relación inversa, ¿verdad? Disminuye. Y si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Pasa siempre lo contrario, porque esta es una relación inversa. Es una proporción inversa. Entonces, entre más masa tiene un objeto... Simple, por lógica, ¿verdad? Entre más masa tenga un objeto, más me va a costar moverlo. ¿De acuerdo? Más me va a costar acelerar un objeto entre más masa tenga por esta relación. Y entre menos masa tiene, más fácil va a ser moverlo. Eso ustedes lo experimentan a diario, ¿verdad? Los objetos que tienen poca masa son fáciles de mover. Fáciles de cambiar su estado, ya sea de reposo o de velocidad constante. Entonces, al expresar así la segunda ley, ustedes la pueden entender mejor. Bueno... Entonces, aquí tenemos, miren, una pequeña ilustración donde tenemos un objeto. El objeto es una caja que yace en el suelo y aquí estamos representando mediante este vector una fuerza neta. Y hay una aceleración. La aceleración siempre va a tener la misma dirección de la fuerza neta. Fuerza neta, o sea, la sumatoria a todas las fuerzas. Porque fíjense bien, cuando yo escribo aquí fuerza neta, aquí estamos... Estamos ignorando aquel montón de fuerzas, ¿verdad? Que podrían estar actuando sobre la caja. Porque aquí hay varias fuerzas sobre la caja. No solo una. No se confundan ahí, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas habrían aquí sobre la caja? No lo sabemos porque no tengo la información, ¿verdad? Pero hay fuerzas que sí sabemos de que actúan porque siempre lo están. Por ejemplo, una de ellas es el peso de la caja. El peso siempre está. No me lo tienen que decir, ¿verdad? La cajita tiene un peso. El peso es masa por gravedad, ¿verdad? Todavía no hemos entrado en detalles con eso del peso, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar bien la diferencia entre lo que es la masa inercial y la masa gravitacional para que ustedes salgan de duda, ¿verdad? Con eso del tema de la masa. Por ejemplo, ustedes se han fiado de que cuando uno va en un ascensor, cuando uno va en un ascensor, uno siente un efecto en el cuerpo. Cuando uno va hacia arriba, uno siente que pesa más. Y cuando uno va hacia abajo, siente que pesa menos, siente como un hormigón en el cuerpo. Eso es por la diferencia entre masa gravitacional y masa inercial. Entonces, el tema de la masa es un tema muy importante que vamos a tocar acá en detalle. Entonces, la caja tiene un peso que es su masa multiplicada por la gravedad. Tiene una fuerza normal y tiene que haber alguna fuerza que la esté empujando en dirección horizontal. Entonces, aquí estoy diciendo yo la sumatoria de fuerzas, pero sería en el eje X, ¿verdad? Porque aquí no estarían incluidas las fuerzas en el eje Y. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno. Vamos a la tercera ley de Newton. En la clase de hoy, por lo menos, voy a llegar a la tercera ley, ¿verdad? A la definición. Bueno, la última ley de Newton, que es la tercera, esta ley como que la discriminamos un poco, como que no fuera tan importante en la clase, pero sí es muy importante. Lo que pasa es que para fines de hacer cálculos siempre la que más nos va a ayudar es la segunda ley. La tercera ley nos va a ser de utilidad en ciertos casos, donde nosotros tenemos que identificar fuerzas. Para eso es muy buena la tercera ley, para identificar fuerzas. Porque en un sistema, cuando actúan varias fuerzas, a veces la tercera ley nos sirve para nombrar quién es cada una de las fuerzas y qué tipo de fuerza es. Para eso es muy útil la tercera ley, si es una fuerza de acción o de reacción. Entonces, la tercera ley nos dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A a la que se llama reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes. Esta parte aquí es clave, miren. En la tercera ley de Newton siempre el par. Cuando hablemos de tercera ley de Newton, acuérdense de que es un par, acción-reacción, acción-reacción. Que no tiene nada que ver con aquello de que, ¿cómo le llaman? Popularmente, que no recuerdo, que hay una acción y reacción. Entonces, la tercera ley de Newton tiene que ver con la fuerza, ¿verdad? De acción-reacción, causa y efecto, era lo que les quería mencionar. Que hay una ley en filosofía, ¿verdad? De causa y efecto. Pero la tercera ley de Newton no tiene nada que ver con causa y efecto. La tercera ley de Newton es acción-reacción. No tiene nada que ver con eso de causa y efecto. Aquí, quitémonos eso de la mente, ¿verdad? Porque causa y efecto ya es otra cosa. Entonces, aquí es acción y reacción. Para toda acción hay una reacción, y viceversa. Lo que pasa es que en la tercera ley de Newton, cuando nosotros tenemos un par, acción-reacción, nosotros no podemos identificar quién es la causa y quién es el efecto. Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, cuando yo le doy un golpe a la pared, mi puño siente la acción de la pared, ¿verdad? Porque la fuerza con que yo golpeo la pared es la misma fuerza con la que la pared golpea mi puño, ¿verdad? Ahí yo podría decir que la fuerza de la pared sobre mi puño es la acción y que mi golpe es la reacción, o al revés. Por eso no podemos llamarle a la tercera ley de Newton causa y efecto, ¿verdad? Porque en la tercera ley de Newton no importa cuál es la acción y cuál es la reacción. No importa el orden en que ustedes lo pongan. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que en la tercera ley las fuerzas actúan sobre objetos diferentes. Algo importante aquí, fíjense bien, una diferencia entre la segunda y la tercera ley es que las fuerzas que aparecen en la segunda ley son fuerzas sobre un objeto, un solo objeto. La segunda ley se aplica a un solo objeto a la vez, no a dos a la vez, solo a uno. No se puede aplicarle a dos objetos a la vez, solo a uno. Mientras que la tercera ley se aplica a dos objetos a la vez, porque vienen pares. Por ejemplo, la caja, la caja está sobre el suelo. Cuando la caja, o aquí, miren, con este otro ejemplo, aquí hay un par acción-reacción. ¿Cuál es el par acción-reacción? El niño golpea la pelota. Un golpe es una fuerza. Entonces, el pie del niño es A y la pelota es el cuerpo B. Este es el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces, vamos a usar una notación para esto de las fuerzas de acción-reacción. Vamos a ponerle la fuerza de A sobre B. Siempre el subíndice que aparece aquí es el cuerpo que ejerce fuerza sobre el otro. Esta es la fuerza de A sobre B, que va hacia allá, a la derecha. Y el balón también golpea al niño con la misma fuerza, ejerciendo una fuerza en dirección contraria. Esta sería la fuerza de B sobre A. Fíjense bien que lo que cambió fue el subíndice B. A sobre B, B sobre A. O sea, si esta fuerza es positiva, esta va a ser negativa, pero la magnitud de ambas es la misma. Estas dos fuerzas constituyen un par acción-reacción. Así se le llama, par acción-reacción. Y para que exista un par acción-reacción tienen que existir dos cuerpos. Dos cuerpos. Mientras que para aplicar la segunda ley de Newton solo tiene que haber un cuerpo. Nosotros cuando vamos a aplicar la segunda ley, aislamos un cuerpo, lo consideramos como una partícula. ¿De acuerdo? Aquí vamos a trabajar con el modelo de partículas. Todos los objetos van a ser puntos. O sea, esta caja la vamos a tratar como que fuese un puntito que tiene masa. Y lo aislamos, lo separamos. Aislar significa que yo hago de cuentas que solo eso existe en el universo. Solo la caja. En cambio, una tercera ley, no podemos aislar un objeto porque de lo contrario no podríamos aplicarle la tercera ley. Entonces, la tercera ley se viene en pares. Se ocupan dos objetos como mínimo. Bien, entonces, jóvenes, por la clase de hoy, eso sería todo. Me voy a quedar aquí en la tercera ley. Fíjense bien. Matemáticamente, de las tres leyes de Newton, La segunda es la que tiene una ecuación. Y la tercera simplemente se describe de esta manera. Es una relación entre dos, entre los pares, acción-reacción. La fuerza de A sobre B es igual al negativo de la fuerza de B sobre A. Este es el par. Esta es la pareja de fuerzas. Entonces, para que les quede claro, ¿verdad? Que aquí lo importante es que hay un par. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la acción y cuál es la reacción? Pues precisamente por eso les estaba diciendo eso de causa y efecto. De que la tercera ley de Newton no tiene nada que ver con causa y efecto. Porque aquí, por ejemplo, el niño golpea la pelota. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero a la tercera ley de Newton no le importa. Si es la pelota la que golpea al niño o el niño a la pelota. A eso me refiero, ¿verdad? O sea, la acción podría ser cualquiera de las dos fuerzas y la reacción también. Eso es irrelevante. En la tercera ley de Newton no importa cuál es la acción y cuál es la reacción. Cualquiera de las dos fuerzas puede asumir ese papel. Entonces, por eso no hay que confundirlo con eso de causa y efecto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando hablemos de la tercera ley, digámosle la ley de acción y reacción. Así de simple. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase por aquí. Mañana vamos a continuar porque, como les decía, no hay feriado mañana, ¿verdad? Bueno, joven, entonces, si hay alguna pregunta o comentario. Ya, ¿verdad? Bien. Bueno. Bueno.